bueno, ahorita hay un reto entre el dulcero y el lateto van con todo, con ese reto el dulcero y el lateto hay tanto papá vos también cabez, usted no se mueve no podemos discriminar a nadie y que nadie lo está discriminando ok, ok, ok ok, ok, ok ¡Gracias! 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 ¡Quieto papito! ¡Quieto! ¡Gracias!